Ya, ya, Herme. Atención, ya, Herme, que ya estamos con todo. Vamos a arrancar con todo, ¿eh? ¡Mucha fuerza! Bien. Vamos a arrancar con nuestro clásico. Entradita en calor preparando al cuerpo para la acción. Brazos al frente. Diez repeticiones. Entradita en calor, dice Diego. A cargo de él ya va la clase. Así que prendete con nosotros. Estamos en el 13. Brazos. Eso. En círculos para atrás. Y vamos arrancando con todo. Voy con nosotros, ya, Herme. Eso es. ¿Cómo están en casa? Vamos. Torsiones laterales. Ah, mira, ya, Herme. Impresionante. Bien, ya, Herme. Suave. Eso. Eso es. Bien. Estamos en la parte de entradita en calor. Claro que sí, Diego. Entradita en calor. Bajo y subo. Atención. Cuando me agacho, ahí. Semi flexión, rodilla. Y arriba. Miren mi espalda. Suave. Eso es. Controlando el movimiento. Tiempo. La sangre empieza a fluir un poco más rápido. Es verdad. Rodilla. Es verdad, Diego. Arriba. Ha entrenado. Mira la intensidad que le mete a Herme. Mira lo que es. Eso es. Suave. Uno y uno. Mira, Herme ya le está metiendo a todo ritmo. Sí, eso estoy viendo. Impresionante. Tiempo. Aflojamos un poquito. Oxigenamos. Eso. El cambio de aire es importantísimo. Arriba. Abajo. Uno más. Vamos la gente en sus casas. A levantarse, a moverse. Vamos, gente. Eso. Estiramos cortito. Adelante. Cortito. Viña Herme con nosotros. No hay excusa para nadie. Mira lo que es, Viña Herme. Impresionante. Y estamos preparando y activando la musculatura para el ejercicio funcional que vamos a hacer el día de hoy. ¿Está bien? Es verdad, Diego. Agarrá tu... Bien. Yo tengo dos cositas. Vamos, vamos, vamos. Dos bolsitas de arroz. Primer ejercicio. Dos bolsitas de arroz también pueden ser, ¿eh? Dos botellitas. Así es que en la casa... Sí, botellitas, bolsas de arroz. Me cambias todo, Diego, pero no importa. Y extiendo los codos. Ya, cambia el codol en gel, cualquier cosa vamos a usar ya. Vamos, Diego. Eso, yo voy mostrando. Codo arriba, codo arriba. Eso es, abajo. Esto sería como... Sí. Eso es, sin apuro. Como un remo al mentón sería, levantando los codos. Bien. Muy bien. Impresionante, Ña Herme. Miren lo que es. La sobrecarga. Trabajos multiarticulares, como habíamos hablado. No se olviden la espalda. Bien. Estamos simulando, agarrando, Diego, la bolsa del súper. ¡A la pucha! ¡Viene ahí, Ña Herme! Tiempo. Dejo. Dejo. Ahí. Sí. Muy importante es que vayan haciendo buenas posturas también. Fíjense. Brazo adelante. Subo. Estocada hacia atrás. Excelente, Diego. Miren cómo lleva el brazo hacia adelante ahí. Brazo adelante. Uno y uno. Como si fuera atarme los zapatos. Eso. Vamos. Suavecito, atrás. Despacio. Tenemos que decir que la flexión de la rodilla va a ser a las posibilidades de cada uno. Claro, de a poquito progresivo. Eso. Ahí. Eso es. Bien. Hasta ahí. Excelente. Segundo. A ver. Tercer ejercicio. Vamos, Diego. Arriba. Epa. Eso. Yaña Hermen. Equilibrio y extensión de brazo arriba. Muy bien. Eso. Poco más de cuatro minutos, Diego. Subo. Extiendo brazo. Excelente. Vamos, Yaherme. Eso. Yaherme. Yaherme. No falta un entrenamiento. Pero se nota. En la semana acá en el gimnasio. Se nota. Se nota, Diego. Así mismo. Se nota que se va todos los días. Tiempo. Bien. Agarro nuevamente la sobrecarga. Sí. Y trabajamos los brazos. El profe Diego tiene bolsas de arroz consigo. Ustedes pueden tener botellitas de agua, etc. Estamos trabajando bíceps y hombros. Recordamos las características del trabajo funcional. Trabajos multiarticulares que nos permiten hacer los ejercicios o los movimientos diarios. Es verdad, es verdad. Más de un grupo muscular. Involucrado. Aflojamos. ¿Cuánto tengo de tiempo? Tres minutos y pico, Diego. Primera pasada. Oxígeno. Dos. Arriba. Eso es. Muy bien, Yaherme. Impresionante. Eso. Y me voy a la segunda vuelta. Segunda vueltita. Va a arrancar, Yaherme, con Diego Jara. Y vos también en tu casa, señor. Señora, movete con nosotros. Haciendo estos remos al mentón con bolsas de arroz. Después cocina esto, ¿verdad? Me agacho para levantar la bolsa del súper. Vamos, gente. Flexión de rodillas, espalda. Eso. Perfecto. Hay que tener en cuenta la postura. Sí, las correcciones. Muy bien, Yaherme. Tiempo. Corregile, Diego. Corregile a la señora. Segundo ejercicio. Vamos, vamos, vamos. Atrás. Eso. Voy atrás. Impresionante. Quiero recalcar esto. Bien. Muy bien, Yaherme. Miren lo que es. A buen ritmo. Controlo. Fuerza, Yaherme. Yaherme me está exigiendo. A mí me está ganando. Pero mucho más que vos. Lejos, hace rato. Sí, tiempo. Hasta ahí nomás, porque si no, yo no doy más. Bien. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Dos minutos y pico, vamos. Voy arriba. Eso. Vamos. Estirón arriba. Uh. Fuerza, gente. Vamos la gente ahí en casa. Sí, señor. Versaña, Yaherme. Vamos. Eso. Estamos aquí en casa compartiendo contigo al profe Diego Jara directamente desde Villeta en tiempo real. Flexión y extensión. Fuerza. Arriba. Amigo. Eso. ¿Eh? Es muy importante que vayamos haciendo el acompañamiento siempre a las personas que están con nosotros y tratemos de motivarlas también. Sí. Flexión al pecho. Empuje. Flexión abajo. Paso a paso. Paso a paso. Eso. Ahí vamos. Último minuto, Diego. Vamos terminando. Últimos dos movimientos. Vamos, Diego. Último minuto. Eso. Hasta ahí. Fuerza, Yaherme. Dejando su bolsada, Rosña, Yaherme. Y seguimos con todo. Uno. Dos. Uno. Eso. Dos. Último. Uno. Dos. Eso. Después de un trabajo. Excelente. Más con pequeña sobrecarga. Dale que se acaba el tiempo. Siempre estiramos. Separo un poquito los pies. Sí. Estiramiento de vuelta con los dedos relozados. Hasta donde pueda. La inclinación. Arriba. Junto los pies. Estiramiento. Voy hasta donde pueda llegar. Estiramiento antes y después. Y pego topo punta. Bien, Yaherme. Muy bien, Yaherme. Aflojando. Y tirón completo. Eso es. Aplauso, 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 aplauso. Tiempo, tiempo, tiempo. Excelente. Impresionante, Yaherme. Tremenda.